Quiero comenzar la segunda parte del Bosque Encantado con esta curiosidad. Aquí tenemos una orquídea que se llama góngora, es de la familia de las cucarronas, es una estanjopinia. Realmente el nombre científico de esta planta es góngora gratulabunda. Pero mire qué belleza, aquí tenemos un panal de abejas, angelitas, que no pican. Mira, esta es la boca donde ellas están felices viviendo en su hábitat natural porque ellas hicieron su nido ahí y están felices. Mira que la orquídea no le estorba para nada, no las quiero dejar porque de pronto se puede generar un mutualismo. O sea, tú me ayudas, yo te ayudo. Ellas están ayudándole para que no tenga plagas porque ellas la están protegiendo. Y fuera de eso, las raíces de las orquídeas están seguramente dentro de este panal, feliz, alimentándose. Y las orquídeas, y la orquídea le está sirviendo la hoja de sombrilla para que no se moje la entrada. Entonces aquí se está generando un mutualismo o una simbiosis que cada uno saca lo mejor de sí para ayudarle al otro. Me encanta este registro para que ustedes lo conozcan. Dentro de las plantas que yo les dije que estamos sembrando acá, estamos sembrando esta plantica. Se llaman celaginelas. Las celaginelas es como de la familia de los musgos, pero de un crecimiento más rápido. Aquí, inicialmente, las sembramos en estas lonjas de piedra, estas planticas. Y así se fueron desarrollando solas. Pero todo esto, de aquí ya la pisé y es simplemente algo así y se le quita y ya se ve bien. Estas celaginelas, mire, que son muy agresivas, que parecen musgos. Y ahí van creciendo naturalmente y van ocupando todo el espacio. A mí me encantan las celaginelas porque debajo de cuando hay sombras ya es muy difícil que nazca algo. Entonces los musgos, las celaginelas, las sembramos. Y mire que el mantenimiento que hay que darle a este sendero es muy poco. Y al lado, obvio, mis orquídeas, mire esta belleza de Maxilaria, mire que está feliz, creciendo naturalmente, lleno de flores en las axilas. Recordemos que Maxilaria, que es este grupo de plantas, está entre los tres más de mayor cantidad en Colombia. Vamos, aquí este está encerco para que no pase el uso, pero obviamente, como está conmigo, aquí le doy permiso para que siga, para que no se me vaya a ir para otras partes. Aquí sembramos, sembramos estos helechos palmas, que es otra familia de los sarros y donde por debajo vemos, si bajamos el, vemos, mire la cara, como se ve espectacular debajo. Mire, todo un, todo un bosque encantado, lleno de troncos limpios, donde debajo está lleno de celaginelas y musgos. La verdad, se ve espectacular. Yo diría que tenemos que seguir mostrándole a todos los turistas, porque yo es primera vez que lo hago y es sensacional, se ve más lindo por debajo que por encima. Vamos. Obviamente, todo está lleno de escaleras, todo está un bosque protegido para que, aquí me están llamando, vamos a quitar esto, lleno de escaleras para proteger que el turista no tenga ningún problema. Hoy les cuento que tenemos unas turistas muy especiales, señoras de 91 años y están visitando nuestro cultivo, nuestro bosque encantado y están maravilladas. Ahorita no las encontramos, es una sorpresa, vamos. Hay barandas para protegerse, etcétera, etcétera. Este sendero baja por la mitad de un guaduán y mire la calidad y el hábitat que nosotros estamos logrando en esta belleza del lugar. Vamos a ver, vamos a ver qué comentarios nos hacen, porque ya terminaron de ver la colección y están subiendo por este bosque encantado. Vamos. Aquí tenemos, Lina, te vas a tener que agachar, aquí tenemos otro espectáculo, otras especies de celajinelas, mire que parecen como unos arbolitos, son absolutamente especiales. Aquí hay una especie de celajinela, sensacional, y aquí hay otra especie de celajinela, distinta. Entonces hay dos especies junticas, que se ven la diferencia en las dos. Y está acompañado de estos zarros o helechos arbóreos miniaturas, que creo que son los más pequeños que pueden haber en el mundo. Aquí, como les prometí, miren que aquí vienen, nos están visitando. ¿Cómo les fue en la colección? Excelente, muy linda. ¿Cómo les pareció? ¿Le gustó? Sí. ¿En lo que se uno viendo todo eso? ¿En lo que se uno viendo todo eso? Eso me encanta, me encanta que haya quedado feliz y que le haya gustado todo lo que vieron. Sí, está tomando más gusto. Sí, porque estamos haciendo unos videos para mostrarle a todo el mundo este maravilloso sendero espectacular que ustedes están haciendo. Aquí sigamos, aquí estamos viendo todas estas plantas, aquí tenemos unas bromelias, las bromelias, obviamente todo rodeado de musgos que nacieron solos. Nosotros no sembramos los musgos, los musgos salieron solos porque encontraron su hábitat ideal. Entonces, aquí sí sembramos unas bromelias porque las bromelias cumplen una función especial en el bosque porque sirven como fuente de agua para los animales del bosque y como fuente para que las mismas ranitas pongan sus huevos en los lugares donde hay agua en estas bromelias. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Listo, ahora veamos, sigamos bajando con cuidado, pero con tranquilidad porque estamos muy bien protegidos. Que es un sendero muy tranquilo. Aquí tenemos un epidéndrome. Ah, les quiero mostrar este epidéndrome florecido que es espectacular. Miren, aquí está el epidéndrome natural, ahí está. Y miren la floración que hoy tiene. Se lo puede voltear para que vean la floración de este epidéndrome, sensacional. Y aquí vamos a mirar desde acá, desde este puentecito, la visual de esta última parte de este espectáculo de sendero. Estamos llegando a la parte baja del sendero, donde ya sigue todo plano, para finalizar en la colección de orquídeas. Pero miren qué espectáculo lo que se ha logrado sembrando las plantas ideales en los puntos ideales. Es fundamental poner piedras o pasos para que el visitante pueda caminar con seguridad y con tranquilidad. ¿Listo? Donde lo que hicimos fue sembrar al principio un poquito de selajinelas, pero les cuento que sin querer a estos licopodium, a estos licopodium, a qué belleza. Son plantas preciosas, también les dicen colchón de pobre. Pero sin querer, fue naciendo esta plantica que se llama nertera. Esta nertera, que es una planta asociada a los musgos, donde quiero que la aprecien esas bolitas rojas espectaculares, cómo se ve este micromundo, este micro lugar, donde hay una cantidad de insectos, de planticas, que hacen juego con este bello, espectacular paisaje, el cual queremos mucho, porque si se hizo esta quebrada o este paso de agua, lo hicimos que pasara en medio de esta belleza de paraíso. Este sendero de agua le estamos sacando el mayor provecho para que vaya pasando por todas partes de este bello sendero que fuimos construyendo. Ahora, la naturaleza sabia nos empieza a entregar una cantidad de plantas que van naciendo naturalmente en este sendero. ¿Por qué? Porque les gusta el hábitat donde están naciendo. Aquí vemos, por ejemplo, este philodendrum no fue sembrado y aquí va naciendo de forma espectacular y natural. ¿Vamos? Y aquí empezamos a ver en el fondo otros anturium gigantes, el cual estamos felices reproduciéndolo, porque realmente son plantas sensacionales y en medio de todos esos anturium gigantes tenemos orquídeas, tenemos philodendrum, tenemos anturium, tenemos bromelias, como esta gigante, mamacita gigantesca de las bromelias más grandes que yo conozco y aquí van creciendo de forma natural. Esto es una belleza de sendero porque nosotros, vuelvo y repito, no los abonamos, no los fumigamos, están felices en su hábitat natural. ¿Vamos? Aquí vamos a ver otra especie de anturium. Miren esta anturium como si fuera enredadera, que va creciendo, va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y este anturium aquí está feliz, lleno de musgo el tronco, o sea, donde cae muy buena cantidad de agua y las plantas están totalmente, totalmente adaptadas. Este licopodium, precioso, como va creciendo. Esta es otra plantica que se reproduce por esporas. Me encantan estas en las hinelas. Esto es licopodium, perdón. Donde aquí tenemos que hemos ido pegando pequeñas planticas, las plantas como estos platisteles. Yo te quito esta hoja para que la veas mejor. Aquí están los platisteles. Y otras planticas como más de valias, que ahí se van pegando poco a poco. Vamos. Yo doy la vuelta porque me voy enredando. Quiero terminar con una planta icónica, preciosa, espectacular. Ya estamos llegando. Mire cómo se va viendo esas fuentes de agua. Y quiero terminar mostrándoles a ver qué tenemos aquí. ¿Qué estamos viendo? Mire, este micromundo. ¿Esto es qué? Un champiñoncito. ¿Esto qué es? Un champiñón. Mire qué más raro que le echa araña. Aquí viene otro chiquitico naciendo. Aquí vienen otros. ¡Ah! No los había visto en mi vida. Aquí son champiñoncitos rojos. Se ve que son más venenosos porque cuando son de colores tan fuertes, seguramente son muy venenosos. Y todo este... Mira ese microsistema. Y mira, aquí tenemos estos... Aquí van creciendo las miltonias. Las miltoniopsis van creciendo. Aquí tenemos un estelis, pleurotalis y todas estas plantas que se van acomodando en este tronco. Y vamos a terminar con esto que les estaba prometiendo. Drácula gorgona. Mira esta belleza de Drácula gorgona, donde aquí, que florecen por debajo, mira qué belleza de especie. Drácula gorgona creciendo perfecto. Aquí vemos otras floraciones. Otras floraciones. De forma natural, mira. Y se nota que está el polinizador natural por aquí, porque vemos hasta con semillas. Vean las semillas aquí. Se están formando las semillas. Para que en un futuro se esparzan por todas partes. Vean las semillas que están. Aquí tengo otra más de balia. Y aquí caudata. Y aquí viene la semilla. O sea, son plantas que se desarrollan muy bien en este hábitat. Y por eso están formando tantas semillas. Bueno amigos, a ver, tengo que terminar con esta más de balia glandulosa. Que mire dónde, cómo está florecida. Miren la floración que tiene natural. Espectacular. Miren la flor cómo es. Y miren todas las flores que trae. Este es el bosque encantado. Esto es de lo que te quería hablar. Este licopodium, vea, precioso. Esto es de lo que te estoy diciendo que tienes que venir. Que aprovecha que es un buen regalo para un ser querido, tu madre. O alguien que le guste las orquídeas. Que le guste la naturaleza. Que le guste la fotografía. Que le guste el paisajismo. Que le guste diversidad. Que le guste todas las plantas. Es ideal para que vengas y nos visites. En alma del bosque. Nosotros estamos en La Ceja, Antioquia, a una hora de Medellín. Te esperamos por acá. Y simplemente métete a Alma del Bosque. www.almadelbosque.com Y encontrarás teléfonos y contactos para que puedas venir y hacer tu reservación. Aprovecha que vale la pena. Sé que es el mejor regalo que podrás entregar. Nunca te vas a equivocar. Si te gustó esto, dale like. Si tienes comentarios, hazlos. Que yo te quiero responder a todos ellos. Y obviamente por aquí te estaremos esperando en este maravilloso mundo. Que es la naturaleza, la biodiversidad, las orquídeas y todo este mágico mundo que te estoy mostrando. Hasta pronto. Gracias.